3 eventos en los próximos 00.000 0.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 ¡Suscríbete al canal! Soy un atentador, pero la chingada, güey. Mira, mira, lo de la mamadita lo armamos luego. Tú no la sabes, ya sabes. A ti te amamos todos los días. Chino. ¿Tú qué va? Cabrón. Esto es malo, cabrón, y lo está haciendo mi auto. ¿Sabes qué consecuencias trae? No, cabrón. No mames. ¡Kiwi! No puedo conducir así. Las pinches mexicanos puleros. Hacen chingo de calor. De hecho, ya arreglé los pinches vidrios. ¡Ya era hora, cabrón! ¡Ya era hora, cabrón! Pinche gordo te estafó. No, 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 y luego abre las ventanas. Con el pinche ahí acondicionado. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué cabrón no hace pole? Mira a ese puto, güey. ¡Ira! ¡Está pidiendo raíte! ¡Está pidiendo un arma! Con arma, cabrón. Yo veo que está... Mira que en los limpi los espejos no hay pedo, güey. Allá atrás, allá atrás, allá atrás, allá atrás. Allá limpio. ¡Esto es el centro, hermanos! ¡Dame todo su valor! No, güey, no. No, de hecho, tenemos algo de miedo. No tenemos valor, hija, no. No me importa eso, dame su dinero, güey. Ahí te regalo a este, güey. No, no, güey. No pedí animales, no pedí animales a la virga. Ábrete, ábrete, ábrete. Ábrete. ¡Güey! ¡Te dan mamadas buenas! No, 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 no quiero mamadas. Yo quiero money. Uff. Qué bueno. Yo pensé que ibas a pedir dinero. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Oigan, oigan. ¿Y el mamado? ¡¿Y el mamado?! ¡¿Y el mamado?! ¡Mamado, mamado! ¡Yo sé el hijo! ¡No te muevas a pegar el tiro! ¡Bájate a la virga! ¡Bájate! ¡Bájense! ¡Bájense! Uno por uno, uno por uno. No voy a disparar a esa pinche pistolón y... ¡Cierre la boca! ¡Cierre la boca! ¡Cierre la boca! ¡Ya me lio, güerga! ¡Me voy a morir! ¡Tú te muevas a pegar el tiro! ¡Aguáchate! ¡Contrólete! 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 ¡Yo voy al carro! ¡Yo voy al carro! ¡Vá a desempelear! ¡Contrólete! ¡La salva se hace un daño! ¡Vaya! ¡Ya valió madre esta pinche comida y la gira! ¡No! ¡Nos van a volar a robar! ¡No, no, no! 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 ¡Pelea, puto! ¡Cuidado! ¡Así! No, pinche pelea de gota A ver pinche mamado, hasta que el latigo sepa Vale a ser, vale a ser, es poro, es poro No, hermanos, es lana, es lana, es lana, es lana, es lana No, no chingues Esto no va a traer mil años el peleo, vámonos, 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 no, 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 déjalo Me chispas cabrones, me chispas cabrones No, 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 no A la verga, como se hicieron Es que decidimos ser amigos y dejar la pelana ala A la verga menos el carros Hijos de su... Ya, arranca Lo que yo quiero es perder estos güeyes Es de la verga, Ceci Y calme, baby Oye, espérate, ¿y a dónde quieres que te lleve a ti, pinche árabe de mierda? Hermanos, yo quiero que me lleves a la... ¿A la verga? No, a la avia saurita A la verga Eres de ahí y no sabes pronunciarlo bien, baboso ¿Tú a dónde quieres que te lleve pinche mamado? Ya tienes el segundo capítulo aquí, eh ¡Ah! Y quiero que me lleves a Mr. Vergas Me voy a participar ¿A Mr. Vergas? Sí, así es Sí, 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 sí Este güey tiene que salir más justo que yo Y calme, baby Ya me paro Ay, cabrón Ay, cabrón Tan pendejo A ver Se ha pasado un alto Pero está en verde No, no Se pasó un chavo alto Que quería pedirle raíces ¿Qué tal, cabrón, eh? Entonces me voy en reversa, perra No, 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 perra ¿Y tu multa? ¿Cuánto me va a cobrar? Mire, yo no soy joto Ni nada de eso No le hago, la neta Me operaron hace mucho de la sífilis y gonorrea ¡Ya se la mamó! ¡Cállate, baboso! Y le tengo nomás mil pesos Con eso Es poquito, ¿verdad? Pero... ¡Nos escudo, hermanos! ¡Nos escudo, hermanos! ¡Nos escudo, hermanos! ¡Saca más, tío! Güey, neta, de compras Yo tenía 500 pesos aquí, güey Ya no hay nada Tengo estos lentes Ray-Ban, güey Ray-Ban Lléveselos Grande, mi abuelo Chincho Ahí, güey Tiene la madre ¿Dónde? No veo nada ¿Y para qué tiene esos pinches ojos? ¿Está marihuana? ¿De qué le sirve la cara el marihuana si no la usa? Pues, jefe ¿Se va a dar reyte? ¿Si cabes? Yo creo que sí Pero si te enrolla, no hay pedo si cabes, ¿no? A ver... ¿Hay capo ahí? ¡No! Que se pare, que se pare bien Mira, güey Mi carro mida aproximadamente 6 metros de largo, güey Aquí no cabes el motor, vas a tomar la transmisión, güey Pero tus pies logran salir para atrás allá, güey Sí, métete, no hay pedo, güey Entras, entras, entras Cabrón, un chaparrón ¡Ay cabrón! ¿Les han dicho que ustedes se parecen a los de Game Over? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nah! Nosotros no queremos ser esos pendejos, son bien güeyes Son películas chafas, creado por un director chafa Todo es chafa, las explosiones son chafas Sí, sí, valen pa' pura madre Sobre todo el pendejo del protagonista y el malo, güey Son los más pendejos de todos La neta, compa Así es Está muy mamada usted, ¿eh? Pues que vean ¡Porjilla! ¡Ya se lo dio al ángel! ¡Porjilla! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah cabrón! ¿Sabes? ¡Sí hermanos! ¡No se quiere amar el limazo! ¡No mames! ¡No, no hermanos! ¡No os confundéis con ese perradis! Oye, oye Somos siete Somos siete Y hacemos energía No seas joto Yo no te creé para eso, la neta, ¿eh? ¿Tú qué piensas? Cabrón ¿Que naciste del culo de una ballena o qué? Pues... ¡Vallenas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pareces dichoso, cabrón? Tú se me cae que naciste de un pinche atún, güey Te valga madre, ¿no? Pinche mexicano de mierda Ya vamos a la verdad ¡Ay! Otro alto ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué mi puta mirada está en la cámara? ¿Ahora sí se ve bien? ¿Qué pasó, compadre? A ver, amigo ¿Me han reído? Me robaron mi carro ¡Ay! Yo a ti te conozco ¡Es un chocorral! ¿Qué dice? ¡Súbate! ¿Cómo era tu auto? Era muy chiquito ¡Se hacía grandote! ¡Y se hacía chiquito! ¿Como el chorrito, o? No, no era un barquito, güey No No era un pinche barco que sale en una péndiga canción que ya pasó hace años Pero era el chorrito, güey ¿Eh? Era el chorrito que se hacía grandote, chiquito ¿Y a dónde vas? ¡A la verba! No, güey, ya se va ese cabrón Mira, vamos a pasar primero por la verga y luego por la Pakistán a dejar este indio y luego de ahí vamos a Orredá a Chedrauli a Walmart a China y a China, Estados Unidos y a Loxo a una gira mundial de México, cabrón ¿Quieres entrarle? Sí Pero inscríbete allá, México Allá te inscribes ¿Eh? Aquí no puedes entrar porque creo que ya somos siete si al menos te quieres empuntar y irte aquí en el piso En el piso, en el piso ¡Cabe en el piso, cabrón! Voy en el techo No, 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 no No te echo ya, güey, cabrón Yo no soy Joto, yo no te echo ni nada, güey en mi casa hay tejas hay tejas ahí si quieres hay techo también pero pues no lo pongo todavía ¡Ya, vente al piso, cabrón! No, güey, vente al piso ¡Ya, súbete, puto! ¡Súbete, güey, güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbase, amigo! ¡Los estúpidos! ¡Súbete, güey! ¡Los hermanos se caigan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ve! Me dije que éramos muy brutos pero no... ¡Ya manieja idiotas! ¡Ya manieja idiotas! ¡Porque te tengo! No, 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 no ¡Una pregunta! ¿Para qué te tengo yo aquí, cabrón? Todavía te estoy dando, Raider ¿A ti al pinche mamado de allá? ¡Ay, puta madre! ¡Ya menos llegamos al puta allá! ¡Ahí está! ¡A ver, compas! ¡Aquí se bajan! ¡Aquí se baja el pinche mamado! ¡Y el pinche árabe! ¡La verga! ¡Puto! ¡Mamado! 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 ¡Aquí te bajas, güey! ¡Ah! ¡Tú también pinche árabe, la mierda! ¡Bárle, carrones! ¡Mamado! 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 Y el campeón de recorrido recorrido, Jorge ¡Pásole! ¡Por tu chiquito! ¡Pásole! ¡Mamuage, Pásole! ¡Pásole! ¡Por esa! ¡Pásole! ¡Súbale! ¡Hijo, hijo, hijo, hijo! ¿A dónde! ¡A dónde!? ¡Esta mamada, ya se me calentó, güey! ¿La camioneta? No, ¡esta madre, güey! ¡Esta madre, ya se me calentó, güey! Y no tenemos razón ¡Chingas a tu madre! No, espérate, cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hace, madrío? ¡Qué pedo con este pendejo! Mames, cabrón ¿Cómo estás, pendejo, compadre? ¿Alguien sabe arreglar los carros, güey? Yo me los robo, no los arreglo Yo sé arreglar los carros, los hotwis Los hotwis de juguete ¡Funciona! ¿No es de los que hablan, verdad? No, güey ¡Hijo, sacate la herramienta! ¡Ey, pendejo, no! La herramienta del gato, güey ¡Pues no me lo quisiste comprar, cabrón! El gato hidráulico, cabrón ¡Ay, no mames, un pinche cyborg! ¡Adiós, saludo, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.